La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en el Estado invita a los niños y niñas de 6 a 12 años a que participen en el tercer concurso de dibujo y pintura infantil, trazos financieros, con el tema El ahorro a lo largo de mi vida. El subdelegado estatal Edgar Carvajal Espino explicó. El objetivo es que los niños se vayan involucrando con la educación financiera. En este caso, el tema está referido al ahorro a lo largo de nuestra vida. Hay dos categorías, de 6 a 9 años es una categoría y la otra es de 10 a 12 años. Podrán registrar su dibujo hasta el 28 de marzo en las instalaciones de la subdelegación, mismo que serán enviados a las oficinas centrales en la Ciudad de México para su calificación. Carvajal Espino destacó la importancia de tratar estos temas con los menores. Fomentar en la niñez la importancia del ahorro y a través de una forma de expresión que es el dibujo. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.